Hola niños y niñas, espero que todo se encuentre muy bien, yo estoy bien también comenzamos ahora una nueva semanita y esta es nuestra primera clase de lenguaje estamos aún en la unidad dos textos de todos los días y en esta clase vamos a trabajar sobre los textos instructivos por lo tanto el objetivo de la clase será leer y comprender un texto instructivo extrayendo información explícita e implícita veamos entonces cuáles son esos textos y vamos a comenzar observando este texto ¿Cómo se llamará este texto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Correcto, este texto es una receta muy bien, veamos entonces algunas características de los textos instructivos estos textos instructivos para empezar son textos no literarios recordemos, no literarios son todos aquellos textos que nos entregan una información y específicamente los textos instructivos nos explican cómo se elabora un producto cómo se realiza una actividad o cómo se usa algo y la receta es un texto instructivo y nos enseña el paso a paso a preparar diferentes alimentos ¿Cuáles son las partes de los textos instructivos? un texto instructivo va a llevar un título va a llevar una lista de materiales o ingredientes en el caso de la receta va a llevar ilustraciones y por último las instrucciones es decir, el paso a paso de cómo realizar mi material, mi receta, etc. aquí tenemos algunos ejemplos de textos instructivos por ejemplo, este instructivo para saber cómo lavarnos las manos correctamente esto es muy necesario en nuestro tiempo nuestro tiempo que vivimos ahora con el virus del coronavirus es muy importante aprender a lavarnos correctamente las manos y aquí tenemos un texto instructivo que nos está enseñando cómo lavarnos correctamente las manos y como les decía, tenemos un título, tenemos imágenes y tenemos el paso a paso de cómo realizar correctamente este lavado de manos por este lado también tenemos otro texto instructivo y aquí dice instructivo para hacer una lotería es decir, para realizar un material y tenemos por la primera parte materiales necesarios y luego las instrucciones de cómo realizar la lotería vamos entonces al texto que vamos a trabajar en esta clase y el texto que trabajaremos es la receta y la receta tiene, como es un texto instructivo tiene un título no tiene materiales, sino que tiene ingredientes porque yo cuando realizo una receta necesito ingredientes para hacer mi comida, mi pastel, mi torta, etc. y también en lugar de escribir las instrucciones vamos a colocar la preparación yo voy a preparar mi receta esa es la estructura de la receta ahora que ya sabemos cómo y qué son los textos instructivos estamos preparados para realizar nuestra guía de trabajo yo se las voy a mostrar para que vayan viendo lo que tienen que hacer y en esta guía que no es muy larga tenemos ahí un texto una receta donde van a colocar el nombre de las partes luego unas preguntas para responder y miren acá hay algo muy entretenido para que hagan en familia ustedes van a realizar junto a su familia una receta la que más les guste a ustedes y luego van a completar los datos en esta hojita van a escribir el nombre de la receta que hicieron los ingredientes que usaron para hacer esta receta los pasos para preparar su receta aquí yo les coloqué solamente 5 pero si ustedes la hicieron en menos pasos o más pasos no hay problema pueden ir utilizando y por último el dibujo de su receta ¿ven? esto es muy entretenido espero que les quede exquisita su receta junto a su familia ¿ya? bien niños nos vemos entonces prontamente en otra clase de lenguaje que estén muy bien chao chao